No le vamos a hacer una advertencia a la gobernación provincial. Hay una comunidad al este de La Vega, el Corsal Acabulla, son cuatro kilómetros de carretera, incluyendo el acceso a nuestra amada comunidad. Hasta el día de hoy, todos, absolutamente todas las autoridades del gobierno, ninguno han ido en auxilio de nuestra comunidad. A las 11 de la mañana de hoy, ya nuestra comunidad está por encima de una temperatura de 31, 30 grados, que no se puede respirar por el polvo. Malos accesos, malos servicios. Nuestros niños, nuestros ancianos, ya no saben qué hacer con el polvo que se respira ahora mismo en el Corsal, señores. Nosotros estamos cansados ya de esto. Se sigue la lucha y el mapa fuerte todavía. Nada más ir a verlo a esa calle, que eso es un callejón, Puerto Ollo, los niños no salen de una polmonía, de bronquita y de tantos polvos que hay. No hay síndicos ni nada, porque Kevin Cruz nos dijo a nosotros que si ganaba la sindicatura, no iba a ser en la calle y todos los chosacos de los vidos. Esta lucha va a llegar. ¡Alta la marcha nacional! Esta lucha va a llegar. ¡Alta la marcha nacional! Esta lucha va a llegar. ¡Alta la marcha nacional! Esta lucha va a llegar. ¡Alta la marcha nacional!